como están mis queridos amigos y amigas visitantes y suscriptores a este canal mi nombre es Jordi y la estaré acompañando durante todo este vídeo como objetivo principal de este vídeo es presentarte un framework desarrollado en php basado en el patrón modelo vista controlador lo cual te ayudará a desarrollar aplicaciones con mayor flexibilidad crear aplicaciones web y también desarrollar interactuar con el program y el backend de manera sencilla bueno hay librerías hay frameworks ya hechos muchos dirán no para qué reinventar la rueda y muchas cosas más pero cada framework tiene su respectivo modo de aplicación donde puedes aplicar entonces este framework es un mini framework que te va a ayudar a desempeñar o crear aplicaciones sin necesidad de aprender mucho o llevar cursos de lara de cursos de symphony simplemente está este framework de aquí te voy a presentar ya sabiendo un poco de php puedes ejecutar ya realizar tus proyectos personales o proyectos de empresa bueno a continuación te mostraré la arquitectura de cómo está construida si deseas la puedes remodificar o agregar más funcionalidades el framework es flexible a cualquier cambio bueno aquí viene lo bueno y pues ahí vamos está conformada por lo que es la carpeta de app donde irá toda la lógica de programación incluido lo que son las configuraciones los controladores los modelos y las vistas también como carpeta principal o el ssrc src o hr como le diga o access de donde se van lo van los estilos las funciones de javascript etc va a tener esta carpeta de spot public o public lo voy a hablar así como en término español como se lee para que se pueda entender mejor bueno dentro de esta carpeta public lo que va a ir es todo lo que va en torno a chrome n en realidad carpeta irán todas las imágenes plugins y muchas cosas más que puedes incorporar en tu proyecto dentro de la carpeta app irá a lo que es la configuración que es principal para empezar a desarrollar la aplicación lo que es la config dentro de este archivo irá lo que son las configuraciones por ejemplo la url del la url de la aplicación donde está instalada o la base de la carpeta en este caso yo la tengo en lo que es disto se utilizando champ y lo que es aquí rey entonces esta ruta a través del localhost puede acceder a ella bien también hay configuraciones de ftp que es muy necesario cuando nosotros queremos guardar imágenes y imágenes y guardamos en él y en los próximos vídeos estaré enseñando de cómo subir archivos ftp usando este framework es muy fácil no es nada complicado ya tiene funciones hechas realizadas testeadas que puede ayudarte a ejecutar un par de comandos ya tendrías todo listo bueno también tiene lo que es la configuración de la base de datos donde va el tipo de conector esta aplicación se puede conectar a mysql postgres mysql perdón a sql server y a otras accedidas la tecnología de conexión que usa es lo que es pdo no sé si muchos han escuchado lo que es el pdo bueno está conectado con eso también va el nombre de base de datos del usuario la clave y el tipo de codificación que por defecto es ipc 8 y también en la parte de abajo tenemos lo que es los métodos de acceso por defecto está por defecto está permitiendo todos los accesos lo que son orígenes los headers y los métodos esto más que todo te sirve cuando intentas enviar un post un gets o algún tipo de petición http ya es todo esto estaremos hablando más adelante lo básico de este vídeo es explicarte más o menos cómo es la estructura de este framework en la carpeta controllers irán todos los archivos bueno por cada entidad lo vamos a decir así digamos entidad index dentro de esta entidad puede ir varios varias funciones que serían los métodos http o los controladores te van a ayudar a comunicar tus vistas entre tus vistas y tus modelos y otros y otras peticiones más que se pueden hacer dentro del controlador por ejemplo vamos a crear un un saludo vamos a agregar una función que se llame saludo y dentro de ella vamos a escribir y hola mundo para empezar y vamos a crear una función para hacer una prueba un test donde estamos a ver en pantalla el hola mundo cuando ingresemos a la siguiente ruta para eso vamos a escribir el nombre del controlador que es index y el nombre del método que es saludos damos enter y pues como podemos ver aquí nos manda el mensaje de hola mundo entonces el controlador aquí trabaja como un enrutador de vistas y modelos no para que así se pueda tener acceso a a varias funciones y métodos que se puede trabajar dentro de los modelos bien también el sistema de framework el framework cuenta con los modelos con activos los modelos son más que todo funciones que nos van a permitir conectarnos con la base de datos se llama x equal postgres u otra base de datos que esté usando y las conexiones que usan como dije anteriormente es usando la clase pdo y aquí todo está estructurado no vamos a crear ninguna conexión no vamos a estar testeando si hay conexión porque ya este framework te testea de manera interna si es que conexión una conexión también te crea ya funciones de para preparar los comandos etc bueno aquí un simple ejemplo de un modelo que tenemos es por ejemplo la función query te pide un parámetro de un script query sql para que tú le puedes mandar y a través de la función resucit estarías recibiendo los datos de esa consulta de esa los datos de esa consulta de esa manera trabaja a lo que son las funciones con la capacidad dentro de estos modelos o de cada archivo modelo vamos a trabajar de una forma ordenada eso es lo que se requiere esta aplicación te ayudará a trabajar bastante ordenado en el tema de funciones métodos que vayas trabajando 2 dentro del modelo lo que se requiere es que vayan funciones específicas que tengan que ver con la base de datos por ejemplo podemos tener funciones para obtener funciones para buscar hacer consultas entonces a través de un select case podemos hacer varias opciones estas opciones serán enviadas desde el frontend como un parámetro más de la consulta por lo cual si cumple cierto si cumple esa cadena tendrá que devolverte lo que pides entonces así se puede hacer grande estas funciones también habrá una función insert que a través del data aquí es el post que envías desde el controlador más después estaré explicando de cómo se usa entonces más o menos es la funcionalidad de este framework te da funciones en base a un estándar que no será difícil a entenderlo porque es muy fácil y si quieres tener más modelos más modelos entonces simplemente copias pegas le cambias de nombre y luego también tenemos las pistas que estarán separadas por carpetas y cada carpeta con sus respectivos archivos cada carpeta debería tener un índex digamos en este caso un índex php y un índex js para qué sigue porque están separados bueno este framework te ayuda a ordenarte mucho mejor con el tema de el frontend lo que es el archivo html o el .php en este caso vamos a usar .php y lo que es el índex js estaría interactuando con los html de aquí más después estaré explicando de por qué índex compone por qué esto es así entonces todas estas funciones que están aquí o clases también ya están incorporadas con el framework entonces al momento de usar el framework vas a tener funciones en php que es para trabajarlo en el backend y también vas a tener funciones para trabajar en lo que es el frontend esta aplicación te da esa facilidad de poder interactuar entre el frontend y el backend ahí tenemos las librerías los plugins que están usando y las funciones que hay aquí hay varias funciones que según van avanzando el tiempo voy a estar subiendo más utilidades y si ustedes requieren más cosas funciones y cuando están utilizando este framework yo estaré dispuesto a agregarlas a modificarlas si es que van a tener algún conveniente y mucho de eso la idea es que esta aplicación les facilite a desarrollar aplicaciones muy buenas funcionales y que se sea más fácil de desarrollar una de también de las características que nos dije de este framework es que cuando utilizas sus funciones javascript es que cuando utilizas sus funciones javascript o post o jQuery no va a ser necesario recargar la página para actualizar tus stats ya que estará trabajando de manera interna a través de peticiones http y también a través de lo que es a cache a cache a jash o jQuery bien mis estimados amigos y amigas espero que hayan entendido y si no lo entendieron por favor háganmelo saber en los comentarios para subir otro video explicando más ampliamente sobre cómo usarlo en los próximos videos que suba ahí tengo una aplicación realizada con este librería framework que te ayuda a subir imágenes a través de ftp y te las va listando según vas subiendo bueno ese es un ejemplo que estaré subiendo en el siguiente video de cómo más o menos fue desarrollada no se asusten porque aprender este framework es muy sencillo y muy fácil de hacer en el siguiente video les estaré explicando más detallado de cada utilidad de cada función y pues espero que les guste si no me entendieron háganmelo saber en los comentarios bien hasta aquí el video estimados amigos y amigas espero que hayan entendido y muchas gracias y te has quedado hasta el final del día un saludo